Hola amigas, ¿cómo están? Yo soy Belita. En este video les voy a enseñar mi colección de maquillaje, lo que yo considero minimalista. Amigas, a mí me encanta el maquillaje, pero realmente no lo uso tanto, así que soy muy selectiva con lo que tengo. Creo que no es bueno tener tanto maquillaje en exceso, porque se echa a perder y es un desperdicio, amigas. Decidí depurar algunas cosas y hoy les voy a enseñar con lo que me quedé y con las cosas que realmente utilizo. Así que acompáñenme y comencemos con el video. Bueno, primeramente les quiero mostrar mi bolsita. Aquí es donde guardo todo, todo mi maquillaje. Tiene estas dos bolsitas y está separado de esta manera, súper conveniente porque me ayuda a organizarme. Bueno, primero les voy a mostrar productos de la cara. Vamos a empezar con este corrector de NARS y este es el color Medium One. Compré uno chiquito porque casi no utilizo maquillaje. Cubre súper bien y es la primera vez que utilizo este y hasta ahorita me está encantando. La verdad que me ayuda a cubrir todas esas áreas rojitas o granitos o descoloración de la piel. El siguiente producto que tenemos es este BB Cream de Maybelline y este es en el color 120 Medium Sheer Tint. A mí no me gusta usar bases pero sí me encanta usar BB Creams porque son muy ligeras, porque a veces tienen protector solar y me ayudan a mantener la piel muy hidratada durante el día. El siguiente producto es este polvito de aquí de Charlotte Tilbury y este es el número 2 Medium. Es un polvo súper bonito, me deja la piel tan suavecita y cuando te pones este polvo no se amontona y se ve muy muy natural que siempre es lo que yo busco cuando me pongo maquillaje. El siguiente producto también es de Charlotte Tilbury y este es el Filmstar Bronze and Glow. El paquete es súper bonito y adentro tenemos un bronceador y un iluminador. No me considero la mejor persona en broncear pero este te da un bronceado súper, súper natural, muy bajito y el iluminador también es súper bonito. No es muy brillante como otros que he tenido pero definitivamente cuando me aplico este sí le da una apariencia muy bonita a la piel. El siguiente producto que tenemos aquí es este rubor de Milani y este es en el número 08 Tea Rose. Acabo de comprar este producto y se me quebró poquito ahí al tratar de abrirlo. El color es súper bonito, va muy bien con mi tono de piel pero tiene un patrón muy bonito, tiene como una florecita. Y chicos, este es súper pigmentado pero cuando lo aplicas a la piel no se ve tan fuerte como se ve aquí en el swatch. Ahora los siguientes productos que les voy a mostrar son productos para las cejas. El primero que tenemos aquí es este de Anastasia y es en Dark Brown. Tiene dos tonos, uno más clarito y uno más fuertecito. Y también tengo esta brochita que la compras aparte pero tiene una punta tan, tan delgadita. Y es de la misma marca de Anastasia Beverly Hills en número 12. Si están buscando una brocha delgadita, esta la tienen que comprar. Se los juro que es la mejor brocha que he tenido. Y me gusta esto para definir bien la ceja o cuando quiero pintar como unos vellitos muy chiquitos. El siguiente producto que tengo aquí es este Wonder Brow y el que yo uso es el Black Brown. Y viene con esta brochita. Este lo conseguí en Amazon. Y creo que ya van cuatro veces que compro este producto. No saben cómo me encanta. Dura muchísimo tiempo en las cejas. Esto se los recomiendo bastante. Cuando me voy a nadar no se cae el maquillaje de las cejas. El siguiente producto es esta paleta de Too Faced. Son unas sombras súper bonitas. Pero quité una sombra. Esta sombra no pertenece a esta paleta porque me gustó más este color. Así que las intercambié. El primer color se llama Peach Balm. Y así es como se ve en mi piel. El segundo color se llama Peachy Swear. No saben lo hermoso que es este color, amigos. Me súper encanta. Este color se llama Warm and Fuzzy. Este color se ve tan hermoso si tiene los ojos de color café. Siento como que los resalta. Muy bonito. El siguiente se llama Love Pip. Este es perfecto para hacer un smoky eyes. La verdad que puedes crear muchísimos looks con esta paleta. Este se llama Parisian Peach. Este es otro de mis colores favoritos de esta paleta. Vean qué bonito se ve en la piel. Este se llama Peach Spice. Esta me gusta usar mucho como base o como una sombra de contraste. Es un tono perfecto. Este se llama Tickled. Ok. Creo que de todas las sombras, si tendría que elegir una, esta sería mi favorita. Creo que porque tiene tonos medios rosados o corales. Hace que mi mirada resalte. Es súper bonito. Y la sombra que estaba aquí se llamaba Plum Fum, pero la quité. Y la reemplacé por esta que creo que es de Urban Decay. Solamente que no me acuerdo del nombre este, pero es súper bonita, súper pigmentada. Y bueno, estos son básicamente todas las sombras que tengo. La verdad que es lo único que necesito. Y bueno, ahora vamos con los ojos. Tenemos aquí mi rimel, mi delineador y otro delineador en lápiz. Primero tenemos este rimel de CoverGirl y es el Lash Blast Volume. Chicos, este producto es súper bueno. Les da muchísimo volumen a sus pestañas. Se los súper recomiendo. Y tiene una brocha muy grande con una capa tienes. Ahora, este delineador es de Italia. Contra el agua es muy difícil que se te quite cuando estés nadando o algo. Quizá esta brocha sea un poco difícil para muchas personas, pero a mí me funciona muy bien. Creo que ya me acostumbré a usarlo y crear una línea y un delineador muy negro y muy, muy marcado. Ahora tengo este delineador café que es de Bare Minerals. Y este es el Round O'Clock Waterproof Eyeliner. Aquí tengo mi pegamento de pestañitas. Casi no uso pestañas, pero estas son las que utilizo. Si sabes cuidar tus pestañas bien, te pueden durar mucho tiempo. Ahora vamos con los labiales. Tengo aquí varios. Creo que se me perdió uno, pero ya después les diré cuál es. Vamos a empezar con este de Maybelline New York. Y este es el Lifter Gloss. Este es un gloss muy bonito. Hace que tus labios se vean súper voluminosos. Hace mucho que no utilizo gloss. Yo creo que desde que estaba en la secundaria. Pero creo que ya regresó otra vez ese estilo y se ve súper bonito. Es un tono medio rosita, pero muy bajito. Y es casi, casi transparente en los labios. El siguiente gloss que tenemos aquí es de Physicians Formula. El paquete igual, súper bonito. Este es el Diamond Plumper. Este gloss hace que se te hagan grandes los labios por los ingredientes que tiene. Y sí da un pequeño picazón, o como quieran decirle. Pero sí funciona. Tiene esta brochita diferente en forma de piquito. Creo que nunca había visto una brochita como esta. El paquete me encanta. El siguiente producto es de la marca Bite. En el color Glaze. Esto me los arreglaron mis amigos de Sephora. Yo no soy de usar labiales cremosos porque me gusta usar algo que no se me vaya a caer jamás. Pero si a ustedes les encanta usar labial, les puedo recomendar este 100%. El siguiente también es un lipstick de la marca Bite. Y de los dos, creo que la fórmula de este me gustó mucho más. Creo que en el único momento que uso este labial es cuando hago videos. Pero no creo que lo usaría para salir. Porque si llego a comer o algo, se me quitaría luego, luego. Pero ese es mi problema, chicos. A mí no me gusta volverme a aplicar maquillaje cuando salgo. Chicos, este siguiente labial es de Urban Decay. Y se llama Night Hawk. Es muy cremoso. Me queda bien poquito, pero... Y este solamente lo uso para mis videos. Pero definitivamente es un tono súper como que ¡guau! Muy fuerte, muy potente. No sé cómo describirlo. El siguiente labial que tenemos aquí es de Anastasia Beverly Hills. Y este es en el tono Catherine. Chicos, estos labiales fueron los primeros labiales mates que probé. Y me súper, súper encantan. Se ven muy bonitos. Duran muchísimo. Me voy a nadar con ellos y no se me quita. ¿Cómo? Y no se me quita. Sí se quita poquito, pero no tengo que volverlo a aplicar. ¿Entienden? Es ¡guau! No puedo hablarles mejor de estos productos. Me súper encantan. Si les puedo recomendar uno nada más, es este de Anastasia Beverly Hills. Y este se llama Ashton. Este color les va a quedar a todos los tonos de piel. Y les juro que se van a sentir como unas reinas cuando se apliquen este color. Y bueno, esos son todos los labiales que tengo. La verdad que no son muchos. Y estas son una de las brochitas que tengo. Estas venían en un paquetito. Las compré en Ross y me han salido muy buenas. Y tengo esta otra que compré aparte. No sé de qué marca sean, amigas. La verdad que no dicen nada más que para qué es cada brochita. Y tengo esta brochita que es para mi iluminador. Y esta la compré junto con un iluminador de Benefit. Funciona muy bien. Así que me gusta utilizar mucho esta. Y bueno, chicos. Eso es todo por mi maquillaje minimalista. La verdad que yo lo considero un maquillaje minimalista. A comparación de lo que tenía antes. Estos son productos que uso 100%. A mí me encanta usar maquillaje. Pero no me gusta coleccionar maquillaje solamente para tenerlo ahí. Solamente para que se vea bonito. Realmente no necesitas tantas cosas. A menos de que seas una aficionada del maquillaje. Entonces, por supuesto. Si te hace feliz, adelante. Pero en lo personal me gusta mantener las cosas un poquito más simple. Bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este video. Déjenme saber cuál es un producto favorito tuyo. Que juras, juras por él. Y que me recomiendes probar. Chicas, las quiero mucho. Y nos vemos en el próximo video.